... ...hasta luego Ibiza... ...jejejeje... ...así empezaba su salida desde Ibiza... ...objetivo, batir el récord del propio Alex Pella de 2007... ...y la hice en solitario... ...y tardé, lo tenía mirándolo 5 horas y 17 minutos... ...y recuerdo que era un temporal, hacía dos días con un temporal muy fuerte... ...la travesía, pero sobre todo la llegada... ...estuvo acompañada de lluvia, pero el esfuerzo valió la pena... ...bueno, es un barco, lo habéis visto, súper rápido... ...el barco, como es el segundo trimarán de la misma clase que construye... ...y que maneja el mismo equipo, pues es una evolución... ...el barco está súper bien pensado todo... ...bueno, y no solo el barco, sino el equipo... ...el equipo está súper rodado, un equipo buenísimo... ...bueno, un placer, un placer estar a bordo... ...el equipo La Low Multi han conseguido batir el récord Ibiza-Adenia... ...a bordo del trimarán Arkema... ...en un tiempo de 2 horas 14 minutos y 44 segundos... ...ya es un tiempo, pues ya es un muy buen crono... ...es un tiempo que compite con el ferry rápido, digamos, que va Ibiza... ...y por supuesto, lo que pasa es que va a costar, va a costar bajar ese tiempo... ...pero espero que le demos las ganas a muchos más... ...la tripulación a su llegada a Adenia, tuvo un buen recibimiento... ...la tripulación a su llegada a Adenia...